En Petco cumplimos 11 años y para celebrarlo tenemos 7 días de promociones increíbles. Del 1 al 7 de octubre tendremos hasta un 50% de descuento en productos seleccionados para tus mascotas. Bandana especial por nuestro 11º aniversario. Una deliciosa galleta para tu perrito. Y un lindo portrarretratos para que captures el momento más especial con tu mascota. ¡Aprovecho estos días! Te esperamos en tu tienda Petco más cercana con descuentos imperdibles.